En este canal ya hemos hablado sobre Drake y Josh, sobre iCarly y sobre toda la polémica que hubo con Victorious, y aunque sé que primero deberíamos hablar de la serie que dio origen al tema de hoy y todo el chismecito sabroso que surgió de ella, solo por esta vez vamos a aventarnos la película secuela primero, y si el video tiene una buena recepción con muchos likes, compartidas y comentarios, les prometo que vendrá muy pronto el de la serie completa con todas las polémicas involucradas y mira que hubo bastantes. Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar la historia de Zoe 102. Todo comienza con la Zoe, quien anda teniendo una segunda cita con un tipo que se nota muy urgido y que ya le está proponiendo matrimonio enfrente de todo el restaurante para presionarla públicamente. Pero Zoe, que no está tan urgida como él a pesar de que no ha tenido novio en quién sabe cuántos años, le dice que en él y lo deja ahí mismo. Esta Zoe, que ya anda en sus 30s y es toda una adulta independiente, trabaja en la producción de un reality show llamado Lovefully Charge, en donde básicamente la traen de niñera de este tipo llamado Jordan Bee, que está medio sonso pero es uno de los favoritos del público, lo cual me parece la parte más realista de esta película sinceramente. Todo iba normal en la vida de nuestra protagonista hasta que un día le llega un paquete de parte de su amiga Queen, quien básicamente se volvió la Steve Jobs de este universo y ahora trabaja creando los nuevos celulares TechMade, con uno de los cuales le hace la invitación a Zoe para que sea su dama de honor ya que está por casarse con nada más y nada menos que con Logan, el galán de balneario de la serie original con el que su amor perduró durante todos estos años y ahora entre los dos andan invitando a sus amigos de aquellos tiempos de cuando se conocieron. El único detalle es que la boda será el mismo día que el gran final del reality donde trabaja, pero a pesar de esto, Zoe confirma su asistencia y dice que no puede esperar para reunirse con sus excompañeros. Por lo que para darnos un pequeño repaso de lo que ha pasado durante estos años con los personajes, Zoe se pone a stalkearlos y así nos damos cuenta que Queen y Logan, además de ser los que mejor se pusieron con los años, también son los más ricos y exitosos. Que Stacy tiene un programa sobre asesinos en serie junto a su esposo, el gran Mark del Fígalo. Que Michael ahora es un productor musical y sacó un disco que se llama Tripiante. Y que Chase ahora es un profesor de primaria que tiene años sin responderle los mensajes a la Zoe, quien no conoce la vergüenza y le sigue escribiendo cada cierto tiempo a pesar de esto. Y eso de que anden aplicándole la ley del hielo es porque cuando eran unos pubertos calenturientos, Zoe le había prometido a Chase que después de la escuela se irían a pasar el verano en Hawái. Pero la desgraciada de Zoe lo dejó plantado rompiéndole su corazoncito adolescente y desde entonces él no quiere saber nada de ella. Unos días más tarde, a Zoe le avisan que es fundamental que esté presente para la final del reality, ya que el sopenco de Jordan B es uno de los favoritos para ganar y ese programa será en vivo. Así que Zoe va con Queen para darle la noticia de que no podrá asistir a la boda, pero en eso escucha una conversación de Stacy en donde dicen que la Zoe no ha podido superar a Chase en todos estos años y que él en cambio ya hasta tiene un compromiso muy serio con su actual pareja. Lo que hace que Zoe se ponga de fanfarrona y comience a presumir a su nuevo novio, el doctor Hugo Hemsworth, un cirujano australiano, primo lejano de los hermanos Hemsworth, que tiene un coche que se maneja solo y se cae de sabroso. Lo cual obviamente provoca que las chicas quieran conocerlo y la Queen le abra un espacio como invitado a la boda. Todo esto pone a Zoe en un dilema, ya que necesita conseguir lo que anduvo presumiendo y además tiene que asistir a la boda y a su trabajo al mismo tiempo, por lo que se pone a diseñar un elaborado plan para salirse con la suya y usa los videos de las audiciones del reality para encontrar al candidato ideal que cubra todos los requisitos y no me lo vas a creer, pero lo encuentra. Este tipo se llama Todd y es un actor que casualmente sabe imitar muy bien el acento australiano y está mamadísimo, viejo sabroso. Zoe lo llama, le cuenta lo que necesita y él le dice que acepta con la condición de que lo ayude a meterse en la próxima temporada del reality. Zoe le dice que sí y ya con eso tiene todo lo que necesita. Ahora nos encontramos en el fin de semana de la boda, en donde la protagonista llega presumiendo a su novio con sus amigos y todos quedan encantados con su carisma y tantas cualidades que posee. Hasta parece demasiado bueno para ser verdad, aunque por ahora eso no va a ser lo importante. Lo importante es que Zoe tiene un esperadísimo reencuentro con el buen Chase, que le presenta a su actual pareja y ella se hace cargo de mencionar a todos los personajes que hacen falta en esta reunión. Bueno, no a todos, se olvidó de mencionar al hermano pequeño de Zoe, del cual sí se hizo un comentario antes en la peli. Y también se olvidó de mencionar a Nicole y es que cómo la iban a meter en este proyecto si el personaje es interpretado por Alexa Nicholas, quien es la principal antagonista de Jamie Lynn Spears en la vida real y hasta hizo un video en donde habló pestes de este proyecto y todos los involucrados. Pero bueno, dijimos que el video de las polémicas iba a ser aparte para entrarle sabroso al chisme, así que apoyen este video y por ahora, prosigamos. Ese mismo día, por la noche, Zoe se encuentra con una Queen toda tristecilla porque está muy estresada con todo esto de la boda superproducida que quiere tener el Logan y para sacudir un poco las malas vibras, todos se van a un karaoke para echar el desmadre y escuchar a Michael cantando rolas de Limp Bizkit. Luego nos cuentan la historia de su antigua escuela, la cual cerró inmediatamente después de que ellos se graduaron debido a que el decano River se estaba robando el dinero de las colegiaturas y ni siquiera estaba acreditada como una verdadera institución educativa. O sea que básicamente todos ellos se quedaron sin estudios, pero lo bueno es que ya lo superaron y lo toman con humor. La noche cierra con un dueto musical entre Todd y Chase en donde el primero lo humilla haciendo una rutina estilo Magic Mike y luego lo carga para después tirarlo y hacer que se rompa la nariz. Al día siguiente podemos ver las secuelas de la noche loca y una de ellas es que Michael, quien iba a ser el encargado de oficiar la ceremonia, se ha quedado sin voz, así que Stacy tomará su lugar. A todo esto, ¿se acuerdan que la Zoe tenía un trabajo muy importante que hacer ese fin de semana? Bueno pues lo ha estado haciendo a medias, dándose unas escapadas de vez en cuando para atender al tontuelo de Jordan y pidiéndole a Todd que le ayude a cuidarlo cuando ella no puede. Parecía que todo le estaba saliendo más o menos bien hasta que se da cuenta que no ha ido a recoger los anillos de los novios y ya es el día de la boda. Así que toma el auto que pidió prestado para impresionar a los invitados y como es mucha tecnología para ella, no sabe bien cómo usarlo. Chase que iba pasando por ahí se estrella con la puerta, se mete al coche, la puerta se cierra y se empiezan a mover hacia el destino sin la posibilidad de detener el recorrido ni poder bajarse. Vaya pedazo de chatarra que es este auto. Total que ambos se van hasta el lugar de los anillos sin decirse una palabra porque siguen con su enojo de hace años. Al llegar, por fin se pueden bajar y estas chicas les preguntan si ese es el auto que iban a dar de premio en el reality. Y como dato curioso, las dos de la derecha son las hijas en la vida real de Jamie Lynn Spears. Así es, esta chica ya tiene la edad que tenía Jamie cuando la tuvo poco después de haber terminado la serie original. Luego, cuando entran a la tienda y dicen que vienen por los anillos de Logan y Queen, la gerente los confunde con los novios y les da un trato VIP. Les pide que les cuente la historia de su amor y los presionan para que se den un beso. El par este, que bien pudieron haber evitado todo esto si tan solo decían que los estaban confundiendo, acceden a la petición y se dan un besito que sirve como reconciliación. Durante el camino de regreso, Zoe le pide perdón por haberlo abandonado en Hawái cuando eran unos adolescentes y el Chase, sin pensársela mucho, le planta un buen becerro para ahora sí consumar la reconciliación absoluta. En eso estaban cuando de repente el coche se les queda sin batería y tienen que regresar a pie hasta la ceremonia, a la cual llegan a penitas. Pero como si llegar tarde con los anillos no fuera suficiente, Zoe se pone a ver en su celular la final en vivo del reality y le hace una llamada a Jordan para estarle diciendo lo que tiene que hacer y que no la vaya a regar. Lo malo para ella es que las conversaciones se le empiezan a mezclar y termina siendo un desastre con la final, dejando al pobre de Jordan sin premio y sin amor. Y para colmo, ¿recuerdan que Mark Delfígalo y Stacy tenían un podcast sobre asesinos seriales? Bueno, pues justo en ese momento les llega una pista que indica que Todd podría ser el famoso asesino de Malibú, lo que obliga a la parejita de inventados a decir la verdad sobre que él es solo un actor contratado para ser de novio de Zoe y entre tanto alboroto, malentendidos y desastres, Quinn termina cancelando la boda y haciendo la típica toma cliché de la novia huyendo del altar. Así, con todos tristes y desdichados, termina la película. Fin. Nah, obvio que es mentira, esto debe de tener un final feliz. Chase le dice a Zoe que en realidad él ya había terminado con su novia desde hace semanas y que solo lo acompañó a la boda para no ir solo. Así que ya podemos sentirnos bien de shippear este romance porque los dos estaban solteros. Logan le pide perdón a Quinn y la convence de ir a dar una vuelta con él mientras todos sus amigos se van para las instalaciones abandonadas de su antigua escuela para limpiarlas, decorarlas y darle la sorpresa a Quinn de que arreglaron todo para tener una segunda oportunidad con la boda. Quinn acepta y ahora sí se casan sin tanto glamour y con solo los amigos presentes como ella quería. A Zoe le llaman de su trabajo y le dicen que a pesar de que arruinó la final del reality, el programa fue todo un éxito en rating y que gracias a su genialidad le van a dar un ascenso. Ella pide varias condiciones para regresar y una de ellas es que admitan en la nueva temporada a Todd para que pueda cumplir su promesa. Por último, durante la fiesta, Zoe y Chase se besan y se prometen que se darán una segunda oportunidad y parece ser que ahora sí no lo van a dejar plantado como aquella vez. Ahora sí, con todos felices y contentos termina la película. Fin. ¡Adoro los finales felices! Ah no, se me olvidaba que hay una especie de escena post créditos en donde todo parece indicar que las sospechas que tenía esta parejita sobre Todd eran ciertas, ya que lleva a un secuestrado en la cajuela. ¿Será que tendremos una secuela de esta película? Ahora sí, fin. Así termina Soy 102. Ahora dime tú, ¿te gustó esta película o hubieras preferido que la historia se quedara hasta donde termina la serie? Sea cual sea tu opinión, escríbela en los comentarios. También recuerda que si quieres el video con las polémicas de Soy 101, no te vayas sin dejar un like, compartir el video, escribir un comentario y seguirme en las redes sociales del canal para que estemos en contacto por allá. Eso es todo de mi parte, yo me despido, cuídate mucho y nos vemos.